Música Según informó la Autoridad Ambiental del Oriente Cornare, los efectos del fenómeno del niño son de grandes proporciones. En lo que va corrido del año se han quemado 150 hectáreas de bosque, tres veces más de lo que se registró el año pasado. Porque están los bosques secos, las áreas verdes secas y están ardiendo fácilmente y tenemos comportamientos ciudadanos muy responsables en relación con las quemas agropecuarias. Otra de las consecuencias que deja esta temporada seca es la pérdida de productos agrícolas. Ese es el caso de John Freddy Gómez, quien asegura que ha perdido unas 600 cajas de tomate. Sí, también hay unos vecinos que también se han perdido ya muchas cosas, siempre las matas se están secando. Debido a las altas temperaturas, las fuentes hídricas han disminuido el caudal, situación que ha llevado a varios municipios a racionar el agua. Hay bastantes dificultades que hemos detectado en la administración y en la operación del recurso por parte de los acueductos o de las empresas de servicios municipales que no están dando cuenta de la medición de agua que está saliendo. Aunque en municipios como Marinilla se han reducido los caudales hasta en un 70%, aún no se contempla la posibilidad de racionar el agua. Desde el Oriente Antioqueño, Daniel Villegas, Teleantioquia Noticias.